Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio y vamos a saludar a Claudia Peters. ¿Cómo estás Claudia? Un gusto en saludarte tanto tiempo. Buen día, la verdad un gusto maravilloso y recontenta, así que bueno, saludo a toda la audiencia de la radio. Bueno, Claudia, en realidad te hemos convocado, por allí charlamos más a menudo con Víctor, que lo hemos visto en Viedma la última vez hace ya algún tiempo, y con vos hacía bastante que no hablábamos, así que nos vimos gratamente sorprendidos de que la cuestión del canto sigue estando como prioridad en tu vida, como un hecho muy importante, y fue así que se da esta Goddalen. Sí, la verdad que nunca dejó de estar en mi vida, porque bueno, es mi motor, es lo que yo amo ser, y me sale del corazón. Y esta fue una oportunidad, como yo conté, que nació de mis hijos, que me inscribieron y una vez que tuvieron la confirmación de que había pasado el casting, me dije al mamá que le sabía que tenía que presentarte en Goddard. ¿En qué le digo yo qué hizo? Bueno, la verdad que fue toda una sorpresa en qué canto, porque me llamaron, cuando yo le dieron la confirmación en el mismo día, y yo tenía que estar decidiendo un repertorio. Así que, bueno, de las cosas que yo hacía, digo, algo que guste, que sea para toda la gente, que sea representativo de lo que siempre he hecho, y bueno, elegí Granada. Y bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa, porque más allá de que lleva todo un día de grabación, es agotador. La televisión es mucha espera, es mucha espera para todo, entonces eso agota bastante. Pero también el mismo de cantar con otras personas, y de otras disciplinas. Es una reality. Claro. Como digamos, tiene el formato de reality. Pero para vos como experiencia, digamos, y en tu trayectoria, es algo importante, más allá del resultado, porque esto no es comparable a alguien que canta como vos con alguien que hace malabares, por ejemplo. Claro. Bueno, ahí está la cuestión. Esto no es un concurso. En un concurso se busca un resultado final. Claro. En un reality, en realidad, lo que importa es el transcurrir. Es lo que ocurre en el mientras tanto. Entonces, se generan, por ejemplo, bueno, ahora con las redes y demás, y con todas las aplicaciones, porque ahí tomé la dimensión de lo que genera este programa. Actualmente es el programa más visto de la televisión. Pero, además, hay muchísima gente que logra por Twitch. Claro. O lo ve por YouTube. O por Instagram. Es impresionante. Más allá de la gente que lo ve en vivo y en directo, por televisión, es muchísimo más la gente que lo ve a través de las redes. Entonces, en un reality que se busca el mientras tanto. Y como ustedes pueden ver, ha pasado, se ha probado en el casting gente que por allí tiene un pará con ganas de bromear o que no hay una disciplina en la cual se está, que seguramente deben tener otra. Pero, por eso le ponen las cuatro X. Claro. Y vos te preguntas cómo pasaron en el casting. Porque lo que importa es hacer un programa. Esa es la idea. Seguro. Entonces va para gente muy talentosa y gente que, insisto, es talentosa en otra cosa porque todos tenemos talentos. No solamente, todos tenemos talentos. Y eso es lo que busca el programa. Y después la subjetividad del jurado, que él, como dice Ferencia Peña, el arte subjetivo y es que es así. Sí, sí. Es la elección de que se haga es totalmente subjetivo. Distinto sería si se le tiene la opinión del público. Seguro. Pero en este caso no. Tal cual. Lo decidió el jurado. Claudia, ¿y qué pasos siguen ahora? Porque vos pasaste a una nueva instancia. A una nueva instancia. Que son ya cuartos de final. Así que, bueno, prontamente lo vamos a ver el programa. Así que, bueno, es interesantísimo. Porque la verdad que toda la dinámica que tiene. Y Telefe realmente es una empresa importantísima. Moverse de adentro es otro mundo. No había tenido esta experiencia de ir a canales tan grandes, empresas tan grandes. Y en este programa es impresionante la cantidad de gente que hay detrás de las cámaras, de las producciones. Es un regimiento. Así que, la verdad que como experiencia es muy interesante. Están, y contanos un poco, porque mucha gente de Viedma como que se desasnó, a los que te conocemos hace muchos años, sabemos que es tu rubro, tu especialidad, lo que llevas como premisa en tu vida. Pero mucha gente de Viedma, que te vio ahora, dice, ¿cómo llego acá? O sea, tenés un largo camino recorrido con la música. Sí, 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 obviamente. Yo canto de toda la vida, como dije en el programa. Bueno, mamá siempre decía que yo canté antes de hablar. Y después estudié en Viedma con Rosalina Morimachi. Después me vine a Buenos Aires. Seguí toda mi carrera en el Conservatorio Nacional. Siempre yendo y viniendo a Viedma, haciendo presentaciones. Tuve la fundación, en la cual, como te acordás, preparábamos y le enseñábamos a los chicos de tocar instrumentos. Hoy tuvimos una hermosa orquesta con 60 miembros. Bueno, después de venir de las cosas y de la realidad que hizo imposible seguir sosteniendo ese proyecto. Pero le dio la oportunidad a muchos chicos también a seguir la carrera en Carmen de Patagones, a tener más contacto con los instrumentos. Así que, sí, yo canto de toda la vida y me he ido formando y me sigo formando. Porque hoy, además, hay tantas formas de seguir estudiando que no es necesario tener un profesor al lado. Así que yo sigo en ese camino. Y, de hecho, hace ya dos o tres años que estoy en la búsqueda y en la investigación de música. Especialmente estoy profundizando en lo que es Daniel Toro. Y toda su herencia que nos ha dejado, que es maravillosa. De hecho, hoy ya se puede ver en YouTube el Antigal, que lo grabé en Jujuy. Es un video que hicimos a principio de año. Pero, bueno, justamente me habían pedido que no lo lanzara hasta que no se saliera del programa de Go Talent. Así que ya se puede ver con la dirección de Eduardo Pedreira. Eduardo Pedreira es un director que ha hecho las propagandas de Jujuy. Sí, sí. Bueno, así que lo hicimos con él y su equipo. Fue otra hermosísima experiencia. Así que ellos siguen investigando e indagando. Y ahora aprendiendo también estas nuevas formas de comunicación. Tenemos con un Instagram que es Claudia Petal Música, que íbamos poniendo absolutamente todo. Y yo estoy aprendiendo a lado de ellos, porque ellos me van enseñando cómo se hace, cómo son las presentaciones, cómo es la difusión hoy en día. Claro. ¿Y tenés canales en YouTube también? Sí, Claudia Petal Música. En este caso es el Antigal Claudia Petal. Si me buscan así, lo van a encontrar. Y si no, se dirigen directamente a Claudia Petal Música en Instagram. Y ahí está el link del nuevo video. Está bien. Bueno, ahí te voy a suscribir a tu canal de YouTube, así que espero que te suscribas a Mapuchito en YouTube. Obvio, obvio, ¿cómo no? Espero que soy suscripta hace años. Sí, es probable, sí, sí, es probable. Víctor seguro. Sí, sí, sí. Sí, como que no. Seguro. Así que bueno, no, esto no para, esto no para. Y además hay otro mensaje que para mí es muy importante y ahora que me preguntaste, es re importante. Yo ahora, mis hijos son grandes y la verdad que estoy llena de proyectos. Entonces, una de las tantas cosas que estuvimos hablando con Fabián C. Peña me dijo, qué importante que hoy es este mensaje que vos estás dando, que dejar de lado todo lo que tiene que ver con el edadismo y que justamente vos estás con ganas, seguís estudiando, tenés proyectos, tenés energía, y comenzaste a vivir una nueva etapa y poder proyectarte hacia un futuro. Es decir, dejar de lado algunos estereotipos que siempre se tienen o que hemos tenido hasta ahora, en los cuales uno llega a una determinada edad o si los tipos no están grandes ya está todo terminado. Y no es así. La verdad que yo ahora tengo el tiempo, me siento realmente libre en el sentido de que ya no tengo responsabilidades en cuanto a mis hijos. Claro. Todo lo contrario, ellos me están apoyando y de alguna manera proyectando, yo no me voy a proyectar en este nuevo mundo tecnológico. Y ese es un poco el mensaje que yo quiero dar con lo que estoy haciendo. Si bien toda la vida alcanté, pero no hay tiempo, no hay excusa para no comenzar aquello que a uno le gusta. Si te gusta aprender un idioma y tenés 80 años, no importa, dale, empezalo. Está buenísimo y lo vas a lograr. Porque todo se logra, absolutamente todo. Entonces yo sigo golpeando puertas, sigo haciendo cosas. Bueno, mi gran sueño algún día se va a dar, pero... o no. Yo creo que sí, por lo menos estoy luchando para que eso se logre y sea satisfacción. Entonces ese es más que nada mi mensaje. Además también vale la pena decir que tenés a tu lado un compañero que es un tipo intelectual, un tipo muy culto, inteligente, que sabe interpretar la vida casi de la misma manera que lo estás haciendo vos. Sí, ni hablar, por supuesto, por supuesto. Que eso también suma, digamos, ¿no? Víctor siempre está buscando, digamos, siempre está investigando, estudiando nuevos temas. No solamente... bueno, la gente en Vierma por allí lo conoce a través del derecho, pero él es un investigador, historiador. Entonces, sí, sí, claro, todo suma, absolutamente todo suma. O sea, todo sirve para uno poder proyectarse la vida. Y máximo en este nuevo mundo que estamos viviendo, y cito con eso, que es sorprendente. A mí me sorprende cada día. Seguro. Y está muy bueno que así sea y que nos permita, además, meternos en ese mundo, ¿no? A pesar de la edad, nos hemos podido incorporar y eso es lo bueno. Es que la edad, justamente, la edad no existe. No es un condicionante. Existen las ganas de hacer cosas. Seguro. No, no, para nada. Mira, me pasa... Antes no me gustaba que me pregunten cuándo se tenía en esta vida. Cuándo se tenía en esta vida. Me parecía horroroso y parte por una cuestión cultural. Mi padre decía que era de mala educación. A ver, que yo ahora lo veo como un título honorífico, como un título nobiliario. Estamos bien. Porque realmente todo eso me ayuda a poder proyectar todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he estudiado durante tantos años. Es lo que a mí me da la solvencia para cargarme en un escenario hoy. Si bien, a ver, hay muchos jóvenes que lo logran, pero yo tengo un disfrute. Ayer me preguntaba en Claudio, cuando los centenarios sientan a luz cuando no puedo ver a mi interlocutor, al que está enfrente. Cuando me prenden la luz y veo las cargas de la gente, como pasó ahora en la tele. Y yo sabía que había miles del otro lado escuchando. Pero poder ver a mis interlocutores, ¡ay, un placer! Seguro. Es increíble, es una adrenalina, es maravilloso. Y por eso puedo transmitir de corazón lo que yo siento. Seguro. Es hermoso, es maravilloso realmente. Claudia, quiero agradecerte que me hayas atendido. Sabes del afecto que te tengo a vos y a Víctor. Así que en buena hora que estés en esta posibilidad, en esta alternativa y que sigas buscando todos los días algo nuevo. Muchísimas gracias, Raúl. Y la última cosita, quiero decir que, bueno, el programa se editó. Ajá. El programa, porque yo en mi presentación, lo primero que dije, que no salió al aire, era que yo venía representando a Viedma, a la provincia de Río Negro, y venía de la capital histórica de la Patagonia, para que todos se enteraran. Bueno, todo eso lamentablemente no corrió por mi parte, se editó, se sacó. De hecho, mucha gente no sabía de dónde era cuando vieron el programa, que me preguntaron por teléfono. Y bueno, lamentablemente se editó. Yo creo que ni estaba en este cartelito puesto en la grabación, pero por eso lo quiero aclarar. Yo lo dije a viva voz, y al final, cuando elícita alguien y me pregunta a quién le dedicaste el programa, y que de hecho estuvimos bromeando, que también se sacó, primero dije, bueno, le dedico todo este programa y esta presentación a mi pueblo, lo dije, claro. Y después seguimos bromeando, que la verdad que era realmente para mostrar todo lo que había pasado detrás de la cámara, porque ella es muy graciosa. Seguro. Y muy respetuosa, por sobre todas las cosas. Así que bueno, dejo aclarado que esto se lo dedico a mi pueblo, a Vierna y a Carmen de Catagones, que también es la ciudad que se lleva a mi corazón. Te hago una última consulta antes de despedirte. ¿Lo tenés a Víctor por ahí cerca? Sí, te doy con él. Dale, pasame si los saludo, dale. Bueno, te mando un abrazo y un abrazo a toda la audiencia. Otro para vos, gracias. Ahí te doy con Víctor, gracias. Amigo, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Qué tal? Un gustazo, amigo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué me contás lo de tu mujer? Bueno, está dentro de las posibilidades que tiene, ¿no? De ir siempre para adelante y ir por más y mejor. Seguro. Creo que está en la mejor etapa de la vida, digamos. Seguro. Así que... No, es cuestión de tiempo. En algún momento las cosas se tienen que dar, así que... Seguro. El objetivo que vos lográs en programas de este tipo es transcender, digamos, inclusive el país, que te están viendo de todos lados. Así que es muy, muy importante tener esta posibilidad, ¿no? Seguro. Contame, Víctor, ¿y en qué trámite andás vos por estos tiempos? No, mirá, yo no estoy haciendo de la profesión absolutamente nada y sí, estoy en esto de seguir estudiando, seguir investigando cosas y terminando algunas obras que me quedaron pendientes. La verdad es que tengo tareas cotidianas, digamos, vinculadas siempre a lo mismo que hice antes. Seguro. Está muy bien. Es que acá no te falta el tiempo, digamos, como para poder andar corriendo como teníamos que estar en la función pública. Acá te sobra el tiempo para elegir. Seguro. Y hay muchas oportunidades. Así que estoy siempre, siempre, haciendo algo vinculado, obviamente, con la parte intelectual. Eso es lo que te mantiene vivo, digamos. Por supuesto. Es lo que le decía recién a Claudia, ¿no? Cuando ella habla de que este tiempo le permite más libertades e ir, ver la vida de otra manera, digo, esto tiene que ver también con el compañero que tenés al lado. Todos sabemos de tu capacidad, tu pensamiento y tu accionar. Digo, en esto tienen una compatibilidad absoluta. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Que no sería imposible, obviamente, sí. Seguro. Así que, bueno, estamos en eso, Raúl, y como siempre, estoy de disposición de ustedes para lo que necesiten. Estamos muy atentos a todo lo que pasa en Vierna, en la Patagonia en general, digamos, un proyecto que nunca hemos abandonado. Seguro. Bueno, espero que cuando vengas a Vierna... No tenemos la presencia activa, eso es lo que nos falta, igual. Eso te hace perder contacto con la gente, con los dirigentes, con los periodistas, obviamente. Seguro. Seguro en otras realidades ahora que, bueno, que estos medios tecnológicos van superando en el primer día, ¿no? Claro, tal cual. Así que, no sabemos, con vos que fuiste líder de InfoMapuchito, creando un medio de comunicación masivo, bueno, vos lo viviste en Camatón. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, no sabemos lo que vendrá, pero bueno, el mundo va a ser tecnológico, así. Hice un trabajo hace poco, un trabajo de investigación sobre el voto a mi ley y la influencia de los medios tecnológicos, así. Ajá. No, todavía no lo publiqué. Así, bueno, en algún momento que tengamos tiempo lo charlamos. Dale, dale, cuando lo estés por publicar volvemos a charlar. Claro, así es. Dale. Víctor, un abrazo grande con el afecto de siempre, ¿eh? Igual, igual para vos. Un abrazo. Un abrazo grande, hasta pronto. Bueno, así conversábamos con Víctor Hugo Sodronievas, ahora estábamos charlando con él, y antes con Claudia Peters, que estuvo en Go Talent, creo que por eso ayer habló con el negro Karlovich. Debo decir que lo llamé, a pesar de que habló el negro el día de ayer, por una cuestión afectiva con ambos, tanto con Claudia como con Víctor Hugo Sodronievas, a quien le reconozco su intelectualidad, sus conocimientos y su vasta trayectoria, más allá de que en esta provincia, algunos, como siempre ocurre, cuando un tipo quiere crecer, le cortan las piernas. Algunos porque les convenía.